¡Qué bonito es! Anillo y colgante, fijaros. Anillo y colgante. ¡Oh! Colección princesa. Es nuestra colección de princesa que tenemos en Emporia, ya lo sabéis. ¡Guay! Pero atención porque... Tenemos más cositas de regalo. Tenemos todos estos pendientes. Fíjate, con esta colección princesa... Que me han vuelto a bajar el precio. Atención, 173. Hemos vuelto a bajar unas joyas que tenemos aquí para vosotros. 19 son de regalo, así que aprovecha este momento. ¡Qué barbaridad! 13 personas, se acaba el tiempo. Últimos 5 minutos. Vamos, que te lo digo ahora, que es 1 y 25. Nos quedan 6 minutos, 5 minutos de programa. Así que aprovecha este momento. Fíjate todo lo que estás viendo en pantalla.